La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López Esta mañana vamos a hablar precisamente siempre y desde otra perspectiva como el escándalo CELEN y ENEL De alguna manera digamos está colmando las ansiedades, los comentarios y el debate político electoral A eso se une el incumplimiento del registro de medicina supuestamente Reparaciones millonarias engavetadas en la corte de cuentas Todo en un mismo periodo de tiempo Lo cual sientan la base para que la oposición en nuestro país Fíjese usted, argumenta que detrás de todo esto existe lo que ellos llaman persecución política Contra personas que te dicen ser libres de toda culpa La cúpula del partido ARENA por cierto atribuye estos acontecimientos a la coyuntura electoral Responsabilizando a la dirigencia del FMLN e incluso al mismo presidente de la república De hacer proselitismo en su programa radial Lo cierto es que quieras o no, estos hechos sientan un precedente en nuestro país Hoy vamos a hacer un análisis desde la perspectiva de dirigentes del partido ARENA Sobre estos acontecimientos Para mí el momento en que se decide lanzar esto es para lanzar lodos sobre funcionarios Y para confundir a la gente Los acusadores, desde el presidente Funes No tienen boca con que hablar No tienen la autoridad moral para hacer el tipo de señalamientos que están haciendo Hablan como si hubiera en ARENA Peculado, mencionan el tema peculado Acusan de peculado, acusan de malversación de fondo Acusan de haberse aprovechado, que nos hemos aprovechado de instituciones para enriquecernos Yo creo que deben presentar cuál es el respaldo que dan a estas acusaciones que hacen Aquí hay funcionarios que ostentan niveles de vida que no pueden soportar con los salarios que reciben Empezando por el presidente de la república El señor de la corte de cuentas hace unas investigaciones raras, confundidas Poco serias Sino que aquí utiliza la institución de gobierno, la institución del estado Para lanzar lodos, para desprestigiarme, para hacerme perder credibilidad Yo le repito al señor presidente de la corte de cuentas Que él sabe y ha reconocido que yo soy una funcionaria honesta Y el sábado en su programa El presidente Funes también reconoció que yo soy una persona honesta Y una persona recta Sin embargo, ¿por qué entonces van a llegar a tirar lodos sobre mi persona Cuando hay muchas otras personas que podrían estar investigando Comenzando a ver qué pasa en la CEL Qué pasa en la INE Qué pasa en el Chaparral Qué pasa en la 5 de noviembre Qué pasa en la Diego de Holguín Sin embargo, no lo hace Hay un irrespeto total en los calificativos que utilizan Para el presidente de la república Llamarle ladrón a alguien es lo más común Hablar de corrupto es lo más común Decirle a alguien ignorante Como me dijo a mí el otro día En el tema de energía Eso le sale de la boca, pero con toda naturalidad Entonces, yo creo que los ciudadanos Debemos mirar esto con mucho detenimiento Y ver si este tipo de funcionarios Esta clase de funcionarios Es lo que nosotros queremos seguir teniendo en el futuro Le va a tomar la palabra la primera dama Con la sugerencia que le hizo textualmente Como lo publica el periódico El Diario de Hoy Si ella, Ana Vilma, se siente que necesita ayuda psicológica O alguna asesoría jurídica Puede hacerlo en el ISDEMU Que la vamos a atender así como cualquier mujer de El Salvador Yo le agradezco mucho a la primera dama su apoyo Su apoyo y su reconocimiento de que yo soy una funcionaria pro Es una bayuncada con ese calificativo que usted ocupa Don Hugo, lo recojo para poder decir que fue uno de los precursores En abrir la investigación del caso Celia Enel Que venía de este tiempo Mencionándose sin estar en campaña electoral No, no me refiero específicamente a ese tema Pero eso no lo podemos tildar de bayuncada Es más, nosotros y el partido Estamos absoluta y totalmente de acuerdo En que desde el primer mes Que ingresó el señor presidente Al desempeño de sus funciones Debe haber abierto esas investigaciones Yo no siento ni algunas dudas Casi cinco años después En este momento O hace mucho tiempo Ya debería haber resultados al respecto No importa de qué gobierno O en qué partido político hayan estado Se debe de hacer Y ojalá que eso se haga De tal forma Que realmente se logre el propósito De corregir todo esto Y no de estar sacando Provechos o beneficios De carácter político y electoral La corrupción debe combatirse Venga de donde venga Y yo no creo en que Debe haber tapaderas para ningún funcionario Entonces yo Con todo gusto Yo, el presidente de la Corte de Cuentas Puede dar fe A través de los auditores de la Corte de Cuentas Que cada vez que se me llamó Me hice presente Cada vez Y además, cada vez Desvanecí absolutamente todos los hallazgos Jamás he tenido un caso pendiente O digamos algo que no se podía resolver O que tomó demasiado tiempo Jamás Entonces Lo que han hecho ahorita Es tirar medias verdades Yo no dudo que se pudo haber engavetado Se pudo haber engavetado ¿Pero quiénes? ¿Pero quiénes? Esa es la pregunta En la Corte de Cuentas Yo no tengo ninguna responsabilidad en eso Ni jamás Jamás He llegado yo a la Corte de Cuentas A pedir un favor Mire, necesito que me den Un finiquito express ¿Fue un momento incómodo para usted Cuando estaba esa conferencia de prensa? ¿Me imagino? Yo creo que fue más incómodo Para el presidente de la Corte de Cuentas Porque nunca se imaginó Que yo iba a llegar a defenderme Pero usted va molesta porque no lo quiso saludar Ni de beso Al menos esa es la impresión que se dio en cámara Es que una cosa es estar molesta Y una cosa es estar indignada Porque le están echando lodo Sobre su persona Sobre su imagen Ahora Por supuesto que no tenía ganas De darle un beso ¿Verdad? Por supuesto Pero el señor fue amable Porque él me pasó adelante Salió satisfecha con la explicación Porque le dijo Un momento Aguántela Le dio su gesto Bueno Una persona muy Polifacética Y muy gesticulante El que salió Pues No muy bien Fue el presidente de la Corte de Cuentas Y yo estoy seguro Que lo va a pensar dos veces Antes de volver a echar lodo Sobre la imagen de una persona Que se le quiso salvequear Yo creo que la gente joven de ahorita No capta mucho El término de salvequear Pero es como Sorprenderlo de alguna manera Con alguna cosa que se le Que se le diga O amedrentarlo de alguna manera Y la realidad El caso es que no Si es un funcionario No llegaron a salvequearlo Como dicen los jóvenes Bajo ningún concepto Digamos Lo que si es delicado Por ejemplo Y que hay una información Que tenemos nosotros De comentarios Que hizo alguien De apellido La Ines Ahí en la Corte Que no se que cargo tiene Pero que este señor Comentó Que el presidente de la Corte Los había reunido A todos los ejecutivos De la Corte de Cuentas Y les había comentado Que nosotros le habíamos ofrecido 500 mil dólares A él Y la realidad Del caso Es que Nada más falso Ahora Si eso fuera cierto Porque no lo dijo Públicamente Escuché el fin de semana Al candidato De su partido El doctor Norman Quijano Hablar De una propuesta En la que incluía El tema De Digamos De No estar Dentro de la residencia presidencial Por considerar Que hay mucha gente afuera Que no tiene donde vivir Y él no puede estar En una Digamos En una mansión De siete Casi de siete manzanas Hacía la reflexión Usted fue vicepresidenta Y usted estuvo En En Protocolariamente Hay digamos Cánones de seguridad Que les permiten O les exigen O ustedes estar Estar dentro De lo que es La residencia Vicepresidencial Que está en la parte de atrás En la colonia Escalón ¿Cierto? Yo viví en mi propia casa No hizo uso De la De la residencia Vicepresidencial No, no hizo uso ¿Por qué? Porque Porque siento que Estaba bien en mi casa Ocupé la casa Que me ofrecía La vicepresidencia La ocupé Para oficinas Porque no había Suficiente espacio Y ahí pasamos El trifinio Y Pasamos El programa Otros programas De De acuerdo Sostenible Los pasamos A trabajar Ahí En esa En esa residencia ¿Será que el presidente Entonces de la corte de cuenta Con esta Actuación A su criterio Está comprometido Políticamente Con el FMLN? ¿Estará? Yo pienso que sí Pero no solamente Lo pienso Vamos a presentar En un Futuro Momento Un acuerdo Que él firmó Con el FMLN Como presidente De un asocio Político Para Poder Favorecer Que el FMLN Pudiera llevar a cabo Determinadas Acciones ¿Cuándo van a presentar esto? En el año 2008 Fue ¿Cuándo lo van a presentar? Se lo puedo presentar ahorita Ah bueno En exclusiva Denoslo ¿Qué es ese documento? Cuénteme Este es un convenio De alianza política De alianza política y electoral Es un convenio Que el FMLN Y el asocio político De empresarios Académicos Especializados Y libres pensadores Que se abrevia Asocio político Firmaron Esto fue en el año 19 de diciembre Del 2008 Cuando yo leo Este documento Es un documento Excelente Es un documento Para buscar El bienestar Del salvador Es un documento Donde Donde el FMLN Se asocia Con este Asocio político Para el cambio Para poder impulsar Bienestar En el país Un documento Que yo hubiera podido Firmar Con cualquier Partido Para Lograr Ahora Lo interesante Que aquí Aparece El 19 de diciembre Del 2008 Y está firmado Por Medardo González Coordinador Del FMLN Y Rosalía Otoche Presidente del Asocio político Para el cambio ¿Qué significa esto Para ustedes? Pues ¿Qué significa eso Para cualquiera? Es un asocio Es un asocio Esto es del año 2008 Para mí Me impresiona Yo creo que ¿Y esto antes de dar Sus votos Lo conocían O hasta ahora? No Eso lo conocí Recientemente Con esta situación De De este logo Que me han tirado Esta cortina de humo Para hacer Para confundir Y hacer creer Que he robado Insisto No he robado Soy una persona honesta No se ha comprobado nada No porque Se haya caducado Los expedientes Sino porque No hay nada Que señalarme Si gana Si gana el doctor Norman Él se irá A dormir A digamos A vivir A un dormitorio Público Lo va a tener De vecino Allá Por hace Allá Imagínense Lo va a tener De vecino Allá Que en estos Asuntos Todo se puede Manejar Dentro De lo De lo De lo De lo prudente Y el señor Candidato A eso es a lo que Se refiere Las cosas No se pueden Exagerar Por el simple Hecho de ser La institución Presidente De la república Todo tiene Una razón Lógica De ser El presidente Lógicamente Tiene que vivir En un lugar En donde Incluso Cuando vengan Visitas De otros Presidentes Pueda llevar A la gente A su casa Si no es Cualquier vecino Es el primer Ciudadano De la república Tiene que tener Un nivel Pero tampoco Se puede Rebasar Digamos A esos niveles Que tienen que estar Relacionados Directamente Con lo que es Un país Como el nuestro En donde Los recursos Casi para todos Son limitados Y esa propuesta Es coherente O no es coherente Para usted Mire Yo en lo personal Creo que si se trata Por ejemplo De llevar las cosas A un nivel Racional Dependiendo de lo que El país dispone Es coherente Arena estaría dispuesto Si ganara las elecciones A poner a sus ministros A utilizar sus carros propios En vez de andar A los Esa es otra propuesta Lo que sucede Digamos Yo le voy a decir No en casa Nadie va a querer ser Ministro Bueno Depende Verdad En estos casos Por ejemplo Hay situaciones Que se han dado En donde Nosotros Yo por lo menos Yo nunca he ocupado Casos ni combustibles Del estado He andado en mi carro Cuando ha sido funcionario Si Toda la vida he andado En mi vehículo En el mío Y he vivido en mi casa Ana Vilma va a aceptar El bono navideño Ana Vilma de Escobar Yo puedo Puedo hablar Individualmente Pero creo que Tenemos que hablar Como fracción Que es lo que queremos Hacer Y no solamente Como fracción Sino lo que Tienen que hacer La totalidad De los diputados Puedo decirle Que En el tiempo Que he estado En la asamblea He dicho Que no A ciertos Desde dividendos Que no me Desde viáticos Que no me correspondía Recibir Los he devuelto Hasta regalos Etcétera Esa ha sido Mi línea Y también La de otros diputados Pero esa línea Individual No creo Que sea Lo que vale la pena Destacar en este momento Lo que tenemos Que ir haciendo Es transformando Lo que es la realidad De la asamblea Legislativa Este bono Es un salario A diseñar Una prestación Que se ha dado Desde hace muchos años Perdón Ana Vilma ¿Van a aceptar Usted O el resto De sus compañeros El bono ¿Lo van a aceptar? No voy a hablar No voy a hablar De manera individual Porque lo que hago Es hacer daño Allá en mi fracción O a nivel De otros diputados Ni voy a hablar De lo que vamos a hacer Nosotros como fracción Yo creo que es importante Que esto se plantee Desde la perspectiva De Que va a ser La asamblea legislativa Para mejorar Su gestión Para mí El bono No debería De aceptarse Y para mí No debería De haber Más gastos En la asamblea Legislativa No solamente En la asamblea Sino en la corte suprema Sino en el ejecutivo Debería reducirse Debería reducirse Lo que son Todos los gastos Que actualmente Se están dando Incluyendo Algunos de los salarios La realidad nacional Con análisis periodístico Profesional Los temas de país Abordados con profundidad Y credibilidad Esto fue Diálogo Con Ernesto López Debería reducirse Gracias.